un ser de luz impresionante con una persona que no sé si ustedes conocen pero de verdad a partir de ahora se van a enamorar Dani de las cámaras hombre tío ¿cómo estás Don Ángel? tío pero que guapo te veo que guapo pero también macho esas gafas ese decorado detrás que digo yo que eso no queda pero me he puesto en el sitio de la casa donde huyo un poco de mis hijos donde hay luz bueno viendo este tipo de cosas que maravilla verdad que sí estoy grabando estoy grabando ¿te acuerdas? en la radio estoy grabando la radio que gran momento bueno Dani de la cámara tengo que decir varias cosas la primera que tengo que decir es que es su primera vez haciendo un Instagram Live sí la verdad es que sí te lo he puesto ya por Whatsapp digo ve despacio ve despacio que es la primera vez espacito por favor se puede levantar se puede levantar y todo joder macho claro claro yo no voy a ver si se puede he ido al servicio tío voy a ir antes al servicio porque no se podrá igual a ver si me va a entrar si se puede se puede se puede todo este es es como la televisión pero de andar por casa que guay tío está fantástico esta mañana hemos desvirgado instagránicamente a Cristina Serrato y por la tarde te hemos desvirgado a ti o sea que es maravilloso es un regalo te vas a acostar esta noche te vas a acostar diciendo Dios he cumplido he traído a dos personas al nuevo mundo claro es lo único que va a quedar porque es que ya no podemos hoy estaba hablando con un productor de teatro y me decía guay tío tal no sé que creo que ha dicho la ministra que hasta finales de año no vamos a poder hacer teatro o algo así y estaba bastante preocupado y me ha dejado me ha dejado también a mí me ha dejado ahí también con el come come diciendo coño yo que soy muy optimista por esto yo pensaba que en julio estábamos actuando ya todavía hay algo que lo creo fíjate podemos actuar pero los teatros tendrán que ir a medio fuelle sí bueno tendrán que ir más o sea yo lo que yo lo que imagino se puede beber se puede beber ¿no? se puede beber en el live ¿no? ahora no se puede se puede beber siempre y cuando sean productos Pascual o Mezoya todavía no lo es pero lo va a comprar Pascual el bichilleste es el que todavía en cualquier momento lo va a comprar además te ha dicho Sonia esta mañana que iba a estar o sea que igual está Sonia ya por ahí claro por eso te lo he dicho por eso te lo he dicho porque Sonia está invitada la semana que viene y esta mañana me decía bueno anoche mismo me decía pero qué invitados tienes más guapos pero qué maravilla y tal y me mandó una foto contigo y otra foto con Cristina hace rato es una cosa estuve con Sonia Pascual hace unos meses y me dice dame tu dirección dame tu dirección que te voy a mandar un regalo y se la di como diciendo bueno pues estas cosas pues apareció un regalo el tío qué me dices con sus productos igual claro igual te estoy adelantando ahora estoy poniendo un compromiso a Sonia porque dirás se va a tener que decir a Ángel otro padre de más espera espera que te lo cuento la conozco y me dice dame tu dirección que te voy a mandar un regalo y se la doy pensando y no llegaba y me la vuelvo a encontrar otra vez y me dice cuatro meses después y me dice oye Ángel perdóname que yo te había mandado el paquete y tal y no llegaba y al final en navidades después de un año llegó el paquete paquetazo tremendo de un montón de cosas maravillosas hace una ilusión hace una ilusión tremenda bueno vamos a empezar vamos a meternos en faena en primer lugar yo hay personas de las que me acuerdo perfectamente cuando las conocí y otras que parece que estáis en mi vida desde siempre entonces no me acuerdo cuando te conocí no te acuerdas no yo creo que llevamos muchos muchos años hemos vivido yo me acuerdo contigo que nos llevaron a invitar a personajes de Operación Triunfo te acuerdas en Barcelona es verdad y luego coincidimos en una actuación que de estas duras coincidimos te acuerdas de estas de pueblo de fiestas de pueblo que fuimos y yo vale ya me la he prestado puede ser que la primera vez nos viéramos en el programa de imitaciones que había en Televisión Española que fuimos allí a Barcelona que estaba Concha Velasco presentando Concha Velasco Concha Velasco pero no es un programa de imitaciones es que lo petó Operación Triunfo y dijeron joder aquí fíjate que cabeza de Televisión Española y si traemos imitadores que hagan a los de Operación Triunfo yo no me acuerdo ni quién hacía no sé ¿tú te acuerdas quién hacías? yo no me acuerdo no me acuerdo yo es que me acuerdo de ir pero me acuerdo de ir haciendo a Dini me acuerdo de ir haciendo a Belén Esteban me acuerdo ya haciendo sus personajes pero claro es que tenemos un pasado como imitadores tanto en la cámara como yo que mucha gente no lo sabe que yo empecé en la televisión siendo imitador que mucha gente no lo sabe te abre puertas te abre puertas yo era súper tímido lo sigo siendo pero es que entonces había veces cuando empecé a actuar es que empecé con 14 o 15 años ya tengo fotos actuando pero quería actuar pero me ponía tan nervioso que había veces yo sin ser tampoco muy religioso ni nada me ponía a rezar por Dios que se suspenda la actuación de nervios que tenía porque digo no puedo entonces las imitaciones estaban muy bien porque a mí por lo menos me permitían no tener que exponerme nada ni con mi voz yo empezaba con José María García ¿te acuerdas? bueno que lo hacíamos todos y yo iba conectando con personajes iba conectando tenemos a no sé quién tenemos a no sé cuánto a decir que está tal y había gente que cuando acababa la actuación me venía y me decía vengo a ver cómo hablas tú tengo esa duda a ver cómo hablas tú porque no sé cómo hablas entonces porque me daba vergüenza hablar con mi propia voz ¿sabes? será algo ahí Dani que te estoy te estoy perdiendo te estoy perdiendo por momentos Dani te estoy perdiendo por momentos y estás como muy borroso vamos a hacer una cosa sal sal y vuelve a entrar ¿vale? vuelve a entrar vamos a ver si conseguimos que vuelva porque claro estas cosas que pasan que de repente al de arriba se le ve perfecto si al de abajo se le ve como el ortodos pues no tiene no mola mucho no mola mucho mola que se vea bien y que la pensión sea buena por eso nos vamos a marchar a a a Facebook porque estas cosas creo que en Facebook no van a pasar porque vamos a emitir desde un lugar bastante más top vamos a emitir desde otro desde otro lugar entonces él tiene que volver a entrar otra vez a mí si le tenemos por ahí vamos saludando a la más gente Gema Rubenchu Lexvat Spinoza Madre Francisco me lo envía Juanjo Santano Campochi si se le pierde si Campos 81 Charlie Torrey que tal como estás todos los seres humanos vamos a ver si él pide otra vez conectarse por favor querido Dani de la cámara tienes que volver a entrar María Luisa Romero Andrea Sánchez saludos para Tutis yo soy Lupe Iglesias ey 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 vamos allá saludamos 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 a ver si ya está Dani de la cámara recordar que estamos en directo señores y señores Instagram Happy Life el último de esta de esta semana una programación que nos ha traído gente maravillosa y os digo estoy preparando las grabaciones estarán en el canal de YouTube seguirme en mi canal de YouTube hay cosas súper top en el en el canal de YouTube recuerdos de Fijón del gato tuerto madre mía el gato tuerto extra que gran sitio que gran sitio para actuar que gran sitio para actuar si señor Dani de la cámara hijo mío porque no entras donde estás besos desde Medellín en Colombia tal como estás besos 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 como estáis a ver si conseguimos que Dani entre Dani tiene que entrar pide otra vez entra en directo es que yo no puedo buscarte desde aquí yo no puedo buscarte chiquitín y no te tengo no te tengo si no estás no te tengo si no estás no te tengo si no estás si no estás no te puedo tener ¿dónde estás Dani? conmigo sí señor ¿dónde estás? Dani de la cámara hijo ¿dónde estás? se ha ido directamente se ha quitado de en medio estamos hablando con Dani de la cámara un ser de luz impresionante con una música celestial en su vida sí sí no no desde el campo 81 de verdad ya estoy aquí estamos transmitida en la cámara el gato tuerto era un gran local Dani de la cámara ya está ya está me he ido más cerca de la wifi me he ido a otro sitio de la wifi de la wifi no sé si se me ve muy bien pero bueno aquí estoy sí sí se te ve perfectamente estábamos recordando esos momentos de las imitaciones yo me acuerdo porque claro es muy divertido imitar porque te metes en la piel de un personaje y te permite unas licencias maravillosas yo me acuerdo que cuando el primer programa que yo los primeros que hice era Belén Esteban igual me ponía entraba a trapo de todo o sea me descojonaba de la risa de todo era muy divertido sí es que te salen lo bueno es que de repente llega un momento en que el personaje te posee totalmente y de repente salen cosas que dices o sea tú jamás hubieras llegado a ellas yo me acuerdo que estaba con Luis del Olmo y se nos vuelan todos los papeles estábamos en las como era esto en la quinta bueno en las bodegas y vi una rocha de viento allí en el puerto de Santa María y nos quedamos sin guión o sea fuera guión no había iPads en aquellos tiempos ni nada entonces teníamos como 25 minutos de programa y bueno íbamos improvisando tal y no sé cuántos y ya dijo Luis traeme un libro de poesías y le traje un libro de poesías y me dijo Isabel yo decía Isabel Pantoja Isabel eres la no sé qué de no sé cuántos tal y fíjate se me ocurrió hacer según estaba el hígado Isabel tal se me ocurrió hacer ¡ay! y como a gemir ahí ¿no? ¡ay! y vi que la gente se reía entonces vi que la gente se reía digo pues ya está y acabé pegando gritos y ya se quedó para todos los programas estuve 10 años siguientes viviendo con el gemido ese ¿sabes? de la Pantoja macho es una realidad y salió pues eso pues de repente como que te posee el personaje y eso es una tranquilidad muy grande fíjate que te cuento una anécdota que yo cuando la primera vez que imité a Dinio era muy reciente que había salido la movida de Dinio con Marujita Díaz y entonces estaba con el con el gran Agustín Bravo con el gran Agustín Bravo y entonces yo como ya ya tenía acento cubano dije puedo hacer el personaje entonces me pundé la carita así de negrito tenía el pelo cortito y salí en el programa ¿vale? haciendo de Dinio en Canal Sur Televisión y cuando terminé la gente se pensaba que era Dinio de verdad la señora muy bien tú lo que tienes que hacer con los pies es quitarle otro dinero eso no te preocupes claro que sí parece más guapo en la cámara se pensaban que era yo estaba tan pegado a la actualidad que no había ido tiempo todavía se pensaban que era yo que me habían invitado y nunca probaste nunca probaste acercarte a Marujita a ver si ella también se confundía pero si es que no escúchame loco en ese programa de Concha Velasco yo de repente fui la primera vez y imité a Dinio con Marujita Díaz joder estaba en directo la Marujita Díaz que la Marujita Díaz se portó de maravilla tío porque entraba el tapo se reía un encanto de mujer tío descojonada de la risa tú me has engañado a mí tú no sé qué maravillosa y a la semana siguiente me llevaron con Dinio con Dinio y salí con Dinio con Dinio era como explotando la cabeza tío muy grande muy grande conocer a esas grandes personas eso es la vida que nos ha llevado bueno Dani hay algo que yo siempre hago en Instagram Happy Life y es yo voy por la calle me encuentro contigo nos presentan y yo digo hola soy Ángel Rielo y soy feliciólogo y digo ¿y tú? pues no lo sé más ahora que estoy como eso del coronavirus que por cierto lo he pasado que joder con el puñetero bicho ¿sabes? ¿qué dices? cuéntanos sí joder pues es que estuve actuando en Garitos antes en las épocas que ya todo el mundo estaba estaba bueno es que no lo tomamos muy en serio esa es la esa es la realidad pues yo tenía una actuación el día 5 de marzo el confinamiento creo que fue el 13 y estaba era una actuación importante y estaba preparando temas por ejemplo el coronavirus y estaba hablando y yo era de los primeros que me lo tomaba a coña yo decía se han muestro 3.000 personas en China pero coño son 1.500 millones les viene hasta bien ¿sabes? este tipo de chistes y tal y esto y no nos damos en serio la gente estábamos ahí todo bueno como juntos en Garitos con mucha gente cambiándonos el micro pero todos y claro me cogí una bueno he estado 20 días no fui al hospital porque podía respirar y como estaba en los hospitales como estaban y yo no voy a ir al hospital pero gripe hemos tenido todos muchas veces o sea ¿no? ¿y qué te dura? 3 días nosotros que somos autónomos 1 pero nosotros ¿qué te dura? 3 días pero esto no se iba no se iba había veces que me tiraba durmiendo te lo digo en serio todo todo el día que eran las 11 de la noche decía Dios mío ¿y ahora qué hago? pues dormir y al día 7 de dormir dormir está como 3 o 4 días inconsciente que duele todo tal total 20 días malo con fiebre y 10 para recuperarme del tsunami de verdad o sea ha sido tremendo muy duro muy duro por lo visto depende un poco de la carga bíblica y a mí me debió coger yo me debió coger la de estamos todos ahí el mismo micro dándonos la mano ¿sabes? ya te digo o sea riéndonos del del bicho hasta que ha venido el bicho nuestro compañero nuestro compañero Juan Aroca también lo ha tenido no sé si lo sabías con él actúe por ejemplo entre la mucha gente que he actuado con él ¿tienes? ¿quién se lo ha pegado a alguien? ¡ah! estuve con él claro estuve con él el mismo micro y todo bueno y con muchos entonces lo que quiero decir que yo no sabría qué decirte ahora mismo que soy porque pues sí soy cómico y lo que intento es pues dar un poco de energía positiva ¿no? pues como yo creo que tú y como todos los cómicos arreglar un poco este no sé si se dice la palabra desbalance que hay ahora mismo en el universo que está la gente que es tremendo que va a ser un hospital ahora que están tan de moda los hospitales bueno antes de esto vas a un hospital probar esto en una sala de espera y dices buenas tardes y no te responde nadie el que se molesta un poco hace tío ¿qué es lo que yo? si hay que coco mi perro y me pongo a vuestra altura tío pero aunque haya 15 personas aunque haya 15 personas 12 ni te responden la gente joder vas por la calle va con el parece un videojuego tío la gente va con el movimiento en el móvil el que no viene con un patín por detrás porque ya le parece lento andar total que es que va la gente muy pirada y claro yo creo que nosotros un poco intentamos como compensar todo este estrés todo este mal rollo que hay que la gente discute pero yo estaba en una empresa y me dice el jefe de marketing no se habla con el financiero ¿y por qué? y dice no se sabe llevan años que tuve una pelotera y realmente nadie sabe por qué o sea llevan años fíjate años pero pasan familias llegan navidades esto pasa en todas las familias no yo si viene esto no voy hago yo bueno yo este pero a mí pero me dejo y estamos muy pirados entonces yo creo que nosotros tenemos la labor de reírnos de todo esto y que la gente se vea un poco identificada de la locura que nos hemos montado y yo creo que este coronavirus es un poco lo que ha traído que a todos nos ha parado nuestras vidas y yo llego un momento que digo hostia que se me ha desmontado ahora la vida que que hacemos porque no sabemos ni cuándo vamos a volver ni nada esa es la realidad sí 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 pero ¿sabes lo que ocurre? que por ejemplo personas como yo que vivo mucho en el presente pues digo bueno pues ya está ya veremos ya Dios proveerá ya veremos a ver qué pasa sí yo me dedico a trabajar con lo que tengo hoy también para nosotros siendo cómicos también la incertidumbre es nuestra segundo apellido ¿no? ¿sabes? porque la llevas ahí todo el rato no sabes si hay bolos o no hay bolos si te contratan si se cae el bolo vivimos en incertidumbre ¿no? y entonces claro de repente dices bueno pues esta es una más ¿y qué haces? yo práctico el estoy aquí estoy aquí ahora y me he inventado esto del Instagram Happy Life que ya lo tenía pensado para después de verano yo pensaba venirme del barco encantado yo estaba en Panamá en Panamá en un barco abrazando gente que yo abrazo 200 personas tú lo has visto en el teatro que no solo abrazo yo sino que pongo a abrazar a todo el mundo y digo la frase abracen a gente que no conozcan de nada esto se ha convertido ahora mismo en terrorismo tremendo y de repente te voy a ir hasta denunciar ahora alguien que estuviera en el teatro a mí el cómico este el feliciólogo que me dijo que voy a abrazar aquí pues quería poner una denuncia quería poner una denuncia si me miras yo en España seguro que me denuncian pero bueno en Latinoamérica la TAM es otra cosa completamente distinta entonces al venir a la actualidad y al venir a este lugar asumiendo que ya el contrato que tenía el trabajo que tenía todo se ha ido fuera y dices ¿y qué es lo que tengo? no ¿qué es lo que no tengo? ¿qué es lo que tengo? ostras pues tengo estoy aquí en Lanzarote estoy en casa no tengo mis cosas porque no he pasado por Málaga para recoger mi cosas pero tengo un ordenador mis discos duros tal y cual y mucha imaginación chacho pues para adelante y vivir con el con lo que tienes en la actualidad yo ahora la verdad es que casi me faltan horas porque estoy viendo muchos proyectos y claro como nuestra profesión nos gusta mucho yo ya estoy la verdad es que haciendo 20.000 cosas pero hay algo como que me está pidiendo el cuerpo ¿ves? lo que estoy escribiendo ahora es algo como que me había apetecido hacer mucho pero dices porque yo creo que soy demasiado comercial ¿no? como trabajo mucho para empresas hay esto no que esto puede molestar hay esto esto no que tal y esto no que igual es como demasiado profundo ¿no? y hay algo ¿no? como que de toda esta locura que estamos hablando del ser humano de cómo nos tomamos la vida que no tenemos tiempo que es terrible ¿no? o sea llega un momento que me decía una persona o sea que delgado estás y me dice ¿qué hay que hacer? y le digo pues te voy a decir lo que hay que hacer una hora y media de tiempo todos los días porque yo pesaba bastantes kilos más antes pero y me ha costado un huevo pero he cogido el hábito de hacer por ejemplo hora y media me levanto y hago yoga punto y ese es mi primer momento del día hora y media y ¿qué pasa? que el yoga está muy bien porque como te levantas con tu primo peso en el momento que coges 100 gramos lo notas y dices joder macho la torrija de ayer aquí está ¿sabes? entonces claro al final realmente compramos trabajas un montón para comprar cosas pero lo que realmente vale si lo piensas se compra con tiempo se compra con tiempo tener amigos tiempo ver a la familia tiempo y esto así yo mi madre y mis hermanas viven estamos todos como alejados en un radio de 20-30 kilómetros y casi no nos vemos porque claro joder un atasco un atasco pues un atasco que es media hora y ves a tu madre o ves a tu pero ya claro estás no tengo tiempo entonces a mí esto sí que me ha me ha hecho parar mucho y ahora que tengo tiempo darme cuenta de lo valioso que es el tiempo ¿no? y no sé en eso estoy qué profundidad perdonad me encanta me encanta porque además la afinidad con la que muchas veces me siento contigo es inmensa nosotros nos conocemos hace yo qué sé 15 años 16 18 20 años yo creo que yo no había hace 20 años empecé a hacer monólogos y yo creo que todavía no había empezado cuando ya estamos haciendo estas cosas y siempre hay una afinidad hay una afinidad grande contigo entonces yo hace poco hace un par de años así un año y pico vi a Pepe Mújica el presidente de Uruguay el presidente de Uruguay que hablaba de eso que decía vamos a ver ustedes cuando van a comprar cuando pagan con la tarjetita esa que pagan ustedes no están pagando con plata ¿me entienden? ustedes lo que están haciendo es pagar con el tiempo que tardaron en ganar la plata ¿qué van a hacer entonces con ese tiempo? prefieren ustedes el tiempo la plata y digo tío es perfecto es verdad totalmente es así a no ser que sea algo que necesite no me lo compro no quiero nada quiero que me des un tiempo dame mi tiempo no necesito nada no quiero comer fuera cuatro días a la semana quiero comer uno y el tercero quiero el tiempo ¿para qué? para hacer ello de comer para pasear cuando quieras dame el tiempo dame el tiempo y es perfecto y no es profundidad es que es así es que es una elección de vida vivir por menos ya no te das cuenta nosotros que somos autónomos que no sabemos cuando vamos a empezar y todo eso dices Dios mío en qué tonterías estaba yo me he quedado mucho también en tonterías que iba perdiendo el tiempo y cosas que no he hecho cosas que no he hecho por hacer otras secundarias digamos y claro eso yo creo que todos en esto vamos a aprender mucho es trágico yo estoy viendo ahora yo vivo en el centro de Madrid y no se puede salir casi pero estoy viendo el cielo unos pocos increíbles árboles estoy oyendo cantar pájaros en mi calle que siempre pasa en coches que suele estar atascado estoy oyendo pájaros cuando me pregunto por el medio de hacer yoga digo coño el primer día hasta me asusté digo ¿qué coño os pasa? son pájaros en mi calle es una cosa espectacular el día me contaron que está el retiro como salvaje que ha hecho como se ha puesto todo no se puede entrar pero desde fuera se ve que ha explotado la naturaleza y no sé es una pena que tengamos que aprender con cosas tan trágicas pero también es verdad que no es que yo por lo menos estaba muy ciego siempre pensando que sale un iPhone y ya todo mi locura era Dios mío un iPhone nuevo porque es como Dios yo no sé por qué pero yo soy de esos imbéciles que están en una cola por la noche cuando salían al principio los móviles ¿te acuerdas? los iPhone que había gente por la noche que hacía cola ¿sabes? para coger los primeros yo era de esos imbéciles ¿no las colas? sí, sí, sí bueno una vez que me sacaron en la tele y todo que me decían no, no, no me saquen porque como yo había ido varios años me fui con una silla de playa entonces aparecí ahí me eché con la silla de playa y estaba como un puyotero campeón llegué a las 3 de la mañana me puse así hasta dormir la gente me miraba joder, qué buena idea porque estás amigo ahí de la gente ¿sabes? joder, tío, ha hecho ya te ves de algunos otros años joder, qué bien estás este año puesto ¿eh? qué bien estás porque no te puedes ni colar aunque sea amigo tuyo le conozcas porque ahí se te ponen los de delante se dan números tú el 1 yo llego a estar el 8 el 8 en una cola de esas ¡ostras! y cuando ves eso dices qué tontería porque al final tenemos de todo o sea, ¿qué es eso? o sea, ya tienes un teléfono tienes que tener el siguiente del... ¿no? no, no solo eso no solo eso tienes que tener el siguiente lo tienes que tener de los primeros porque a lo mejor dos días después dos días después a lo mejor no es Dios mío, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si sale un iPhone nuevo? ¿qué pasa? y tú lo llevas y la gente te pregunta ¿estás arruinado? ¿qué pasa? ya no te contratamos las empresas ya no te contratamos pero te vemos que viene por el iPhone X, tío joder, macho nos estás pidiendo pasta nos estás pidiendo esta pasta y quiero un iPhone X no me acabo de joder ¿sabes? qué grande este momento señoras y señores que esto te queda para la posteridad primera intervención de Dani de la Cámara en un Instagram Live y ha desvelado la primera exclusiva él era de los que hacían cola para comprar los iPhones la reconozca la reconozca es una reconozca no se puede hacer eso ¿cómo creer? si lo reconozco eso que te había formado en la voz al principio esperando en la puerta un día me traje una silla de campo qué grandioso y como eso hemos hecho miles de cosas como esas hemos hecho un montón de cosas que no hacen falta al final eso que decía yo como no como muy mal bueno como mal que soy prácticamente vegetariano digo semi porque me encanta el sushi y eso es lo único que no he podido quitarme entonces yo veo desde hace tiempo como la gente alguna vez oye cualquier celebración o cualquier cosa vamos a quedar en este restaurante y te soplan una pasta y al final lo que queda es joder que te has visto daba igual yo ahora me veo y digo joder me he hecho este restaurante hemos ido hasta el restaurante y dices no oye es fenomenal es una experiencia pero al final lo importante qué más dónde quedamos si es que tomar un pincho de tortilla en casa Dani que está aquí en mi casa que hagan el campeonato de España de tortilla eso vale tres euros tres euros y lo celebras entonces hemos hecho como muchas tonterías esas no sé los regalos yo es que vengo de una generación que éramos diez hermanos y no había regalos los regalos eran cumpleaños y papá noel yo ahora veo cuando y los que tengan hijos lo sabrán más a casa de porque yo tengo hijos sobrinos muchos tienen juguetes para aburrir que ni los hacen ya ni caso entonces compramos 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 ya cosas que ni los niños casi te piden no les hacen ilusión no es la ilusión esa nuestra te acuerdas que no podías dormir en la noche ni ese papá noel dios mío era una noche que estabas como nervioso un mes antes te amenazaban tus padres yo recuerdo unos reyes que a mí me regalaron un avión de réplica del concor ¿sabes? así gris y eso fue todo en los reyes que me trajo los reyes eso fue todo y luego calcetines calcetines que decías tú joder que rey mago el cabrón que me ha traído calcetines ¿sabes? y luego unas galletitas pero un solo juguete un solo juguete y el puto amo y lo que ibas con tu juguete y lo que hacías es con tus amigos llevarlo y lo cambiabais para tener juguetes varios ¿sabes? claro pero no tenías esa abundancia muy top muy top muy top pero al final al final valoras más pues yo no veo ves a los niños pequeños que entras a la habitación y tienen los juegos como esparcidos pero no de usarlos ya los tienen por ahí de no usarlos hay una frase que me encanta Dani que dice no le compres a tu hijo cosas que no tuviste enséñale cosas que tú no aprendiste me encanta esa frase tío porque mola mucho de verdad y tú que tienes hijos yo también tengo hijas yo he conseguido aliviar un poco pero cuando estás en la vorágine de tu hija y nosotros cómicos viajando tanto y tal al final intentas compensar con la de materia claro tío en cuenta la de cosas que nos hemos perdido nosotros por estar por ahí entregando amor a otras personas entregando alegría por eso es tan injusto cuando un cómico no le valora en su trabajo porque dices tío tú sabes que yo podría estar en mi casa con mi familia estoy aquí a 600 kilómetros subiéndome a un escenario medianamente cutre con un micro que suena a veces bien y no y tal este es el regalo que hay que darles por lo menos el respeto por supuesto y luego es verdad que nosotros como tenemos que hablar cuando haces un monólogo como si que lo estuviera se te estuviera ocurriendo en ese momento ¿cuántas veces te viene la gente y te dice bueno se te ha ocurrido todo eso ahí que eso por un lado por un lado te hace ilusión por un lado te hace ilusión porque dices bueno pero claro yo cuando veo a ti o a cualquier cómico profesional digo Dios mío la de horas de trabajo que hay ahí porque nosotros sí que las podemos ver son años o sea una hora de monólogo más o menos sólida son dos o tres años de trabajo fuerte entonces entonces sí que es verdad que es verdad que muchas veces yo lo cuento en mi espectáculo porque es verdad a veces los amigos como tú eres cómico es que como no te toman en serio que tú no cuentas es que tú eres un inmaduro es que tú eres un Peter Pan ¿sabes? lo que yo les digo bota bota y en tu culo explota tío ¿sabes? pero es verdad que es como que tú parece que somos como de otra no, no, no tú porque te has quedado un poco como como niño ¿no? pero yo creo que eso es nosotros tenemos quizás esa cosa que no hemos perdido al niño por muy adultos que vivamos en un mundo que al final por mucho que te amen Peter Pan oye pues pagamos nuestras facturas tú te vas a hacer tu marco tú al final todos organizamos una vida también de adulto pero el niño no lo hemos perdido y ves a gente por la calle a mí me encanta fijarme en las caras de la gente y yo he visto un tipo de personaje que te va a sonar no sé si sale en Instagram pero que te queda la cara que ya tiene la cara como sí le ha puesto la sonrisa para abajo voy con la sonrisa para abajo ya y digo ya ni veo ya no te rías es que ya estás en déficit de sonrisa que te habrá pasado como como no entonces yo creo que nosotros también somos un poco los de recordar a la gente el niño a ti te pasará mucho no te viene gente que te dice como preocupado oye pero tú te dedicas a esto profesionalmente sabes como preocupándose por ti pero que oye que me he rido contigo que haces un bocadillo tienes para comer esta noche tienes algo así o sea parece que lo que hacemos es como que wow sabes que sales solo sabes pero es lo que lleva muchas horas de trabajo pero aún así hay una cosa muy hay una cosa muy chula que a mí se me vino yo creo que la ventaja de ser cómico es que puedes seguir haciendo barbaridades sin que te recriminen ¿vale? es decir puedes jugar divertirte reírte hacer el loco y tal a mí eso me regalajaba mucho porque yo siempre he sido así soy un payaso toda la vida Dani no sé si a ti te pasaba igual todos todos claro todos yo creo que en el colegio no creo que haya ningún cómico que no le hayan echado de clase por lo menos una vez a la semana muy difícil a mí con el general maroto tío hablaba del general maroto y yo decía ese es el de la moto es que te lo pide es que te lo pide el cuerpo tío claro había que cerrarlos yo cerraba los gags del profesor yo también me echaban luego aprobaba todo pero siempre me ha gustado el payasismo y además hay un algo muy bonito y es que yo creo que nosotros los que no los que nos hemos no es la gente que se haya convertido en adelante porque le haya fascinado la profesión los que hemos nacido con esto dentro creo que nos damos cuenta de esa satisfacción egoístamente es maravillosa de ver la felicidad en la cara de los otros sí por supuesto por supuesto eso sí 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 es realmente fíjate que nadie me dijeron oye queremos que hagas una presentación pero seria seria entonces nos vas a hablar del humor sabes de lo que supone en tu vida y de lo que te ayuda y cómo llegas ahí pero por favor que sea serio vale y luego vamos a hacer una entregada de premios serio y tal entonces claro me dejó yo estaba ahí diciendo preocupado ya joder me hiciste una reina y les veía serios claro al principio y no es que no podía me entraba un mal rollo o sea me dejaba sin energía no me gustaba entonces empecé a hacerle reír y yo sabía digo mira y si no me paga me da igual pero era como cuando ahora que hemos hablado del colegio que yo creo esto nos pasa a todos los cómicos que no te puedes callar que prefieres una risa sabes que oír una risa de la gente te da igual que te castigue prefieres el castigo castigo que se ría la gente que se ría la gente y a mí me han hecho un montón de veces por eso yo sabía digo aquí me van a echar me van a echar pero es que necesito necesito hacerlo y ahí pasó lo mismo hubo un momento que estuve dos o tres minutos y dije a tomar por saco y me puse normal la gente empezó a reírse y la gente se disgustó porque dijo oye no era el foro esto queríamos una cosa más seria bueno pues chico para mí es una exacto y ya desde ese día cuando dicen queremos subir este serio lo podías hacer y digo no no puedo hacerlo porque me voy a sentir mal te sientes como atenazado claro no eres tú de repente empiezas como que no eres tú y te pasa muy mal Daniel la cámara ha estado muchos años en la radio y el humor en la radio tiene un handicap porque todavía mayor porque si estás en televisión te disfrazas te pintas te arreglas o en directo la radio tiene un handicap mayor porque tienes que llevar al personaje a la persona al espectador al oyente lo tienes que llevar directamente hasta ese lugar ¿qué es la radio para ti Daní? la radio o sea yo lo he hecho de menos un montón si te digo la verdad porque yo creo que es el sitio perfecto para lo que hacíamos nosotros de imitaciones porque la gente ya se imaginaba el personaje y claro te permiten hacer cosas que si tú lo quisieras hacer en el cine o en la tele pues costarían miles de millones ¿sabes? entonces puedes poner a tus personajes en Star Wars de ahí los puedes llevar a Juego de Tronos metes la música y la gente en la radio tú te pones la música de Juego de Tronos creas esto y la gente se lo imagina imagina y fíjate en los oyentes de radio en el fondo es algo como más verdadero yo me acuerdo en la tele yo llegué a presentar el karaoke en Telecinco y era una fama pero era una fama sabes que que no era de verdad le interesaba el personaje famoso simplemente si de hecho cuando dejas de salir en la tele te dura nada yo me creía que iba a ser ya siempre famoso y eso empieza a bajar empieza a bajar y pasé de estar en un sitio en una cafeta y decía ¡Hombre! en Telecinco no se debe nada hombre por favor no se debe nada nada a dejar de salir en la tele y empiezas a ver como eso empieza a bajar gradualmente entonces a los que te querían que te querían cobrar lo de las dos mesas el primer mes te dicen hombre tú eres el de la tele ¿no? que ah sí sí son tres euros ya te cobran te reconocen pero te cobran y ya luego y va bajando y en algún momento me suena tu cara hasta que ya dejas de sonarle ¿no? y va bajando en cambio en la radio yo todavía como hemos estuve 20 años todavía hay gente que cuando en algún momento digo hacía saliendo los bonsais tal para hacer alguna voz o alguna cosa me viene la gente oye vengo a darte las gracias tú sabes lo que nos has acompañado ese programa tal no sé cuántos y yo creo que es como más de verdad la radio lo que pasa es que claro la radio ahora mismo con pues ya creo que tema de dinero todo esto está cambiando mucho ya ¿no? antes se movían otras cifras tú sabes la primera vez que a mí me dieron un programa de radio a nivel nacional se llamó Ríelo en la Onda en Onda Cero yo estuve ahí yo estuve contigo por eso te iba a decir te iba a recordar que fuiste que fuiste de mis primeros invitados o sea mis primeros invitados fueron fue usted señor Daniel de la Cámara Pitingo Juan Luis Cano de Comas Puma que está el lunes que viene con nosotros y Pedro Ruiz fíjate que invitado Fíjate muy bonitas muy bonitas muy bonitas porque a mí me gusta rodearme de personas bonitas siempre 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 en todo momento porque yo creo que eso es un contagiarse ¿sabes? entonces Daniel de la Cámara igual alguien lo conoce pero si no lo conocen además de ser un divertido es una persona muy bonita en su contexto es decir yo no sé la cantidad de amigos que podrás tener tú en la comedia o conocidos pero yo no tengo muchos yo tengo algunos entre los cuales estás tú porque además seguimos viéndonos nos alegramos cuando nos pasan cosas si tú me llamas yo te llamo yo voy hacemos y tal que nos llaman lo que sea y eso es de personas bonitas ¿por qué es esto? porque igual tú también has cultivado una parte de tu interior de alguna manera porque yo sé que tú haces yoga eres vegetariano a mí no me gusta ponerle etiqueta yo no soy vegetariano yo como lo que me apetece en cada momento y llevo mucho tiempo que no me apetece una cosa que no sea verde pero de verdad que si me ponen un jabón bueno de rique Tomás me lo tomo ¿vale? me lo tomo también bueno yo ya tomaría menos a lo mejor hay una lonchita como el trato no lo ha pasado bien hay que probarlo hay que probarlo ¿sabes? pero tú trabajas con tu interior tu vida interior ¿qué haces para no pero yo yo lo lo he trabajado en defensa propia salí del promes de tele hace un mogollón de tiempo y me metí a estudiar en Coraza donde Bardem donde estudió Javier Bardem y ahí te se te trastoca la vida entonces te lleva vas a psicólogos tal no sé qué y ya hice todo tipo de psicologías transpersonal gestal de grupo de pareja y alguien se ve a piedad de mí un terapeuta ya dijo tío ¿por qué no pruebas la meditación zen? yo creo que te va a venir bien y llevo 25 años fíjate 25 años pero porque lo necesito porque estaba totalmente roto ¿sabes? como una cabeza ¿sabes? que a ver yo se lo cuento a la gente esto es como hacer deporte yo estoy día a día sin meditar y otra vez empiezo esto entonces yo casi de por vida necesito pararme y ver mi propia locura la tengo que ver porque la tengo ahí y a nada y si no hago algo por poder separarme y verla me come entero entonces yo lo tengo que hacer casi por prescripción médica porque si no si no empiezo y no puedo pero llegué un momento porque puede ser que la genialidad que Dios nos da y el talento también sea a veces desmesurado y venga con un con un efecto colateral de zumbaera ¿sabes? es decir te voy a dar talento pero te voy a dar un talento también yo mi teoría mi teoría ante eso es que es casi nuestro personal trainer digamos como este lado oscuro que tenemos es nuestro personal trainer porque claro hay gente que realmente no le hace daño ni le molesta entonces pues fenomenal pues tira pero a los que realmente nos molesta a los que tenemos que a la mínima como te conoce como te conoce perfectamente y viene solo por eso hablo como es de otra persona porque yo no hago nada yo estoy aquí y no me viene ¿sabes? hoy hablo con un productor de teatro te conoce perfectamente y viene solo por eso hablo como es de otra persona porque yo no hago nada yo estoy aquí y no me viene ¿sabes? hoy hablo con un productor de teatro ¿sabes? que estaba muy preocupado y su conversación me viene ¿no? me viene me viene y yo no hago nada pero me viene sola me viene sola claro me quedé el otro día también mucho con la señora hasta que dio su respirador me quedé muy impactado con la señora que está en un hospital se quita el respirador y dice yo tengo 95 años he vivido una vida estupenda por favor me muero dénselo a un joven y y murió y me quedé y me venía pam pam y por la noche ¿sabes? entonces creo que si no tomas distancia de eso como lo vemos mucho cuando vas a actuar ya te lo he contado antes que no podía actuar hubo un momento en que no podía actuar que me daba tanto miedo esto va a salir mal esto tal no salgas tal que si yo no hago este entrenamiento realmente digamos que como dejaría que mi ego llevara como el volante de casi mi carrera y de mi vida claro o sea yo creo que fácilmente acabaría acabaría mal entonces tengo que tomar siempre distancia para ver qué está haciendo ¿sabes? saber por dónde viene porque además yo creo que se va es como el puñedero virus ¿no? que mutan entonces le ganas por un lado y viene por otro y al final yo creo que cuando hacemos intentar meditar uno de mis maestros al que voy a Holanda dice que al final meditar es reducir quitarse ego quitarse ego es como vaciarse como vaciarse vaciarse eso debe ser vaciarse un poco y a todos nos va bien tener una camiseta más pequeña de ego yo creo que a todos nos viene porque al final todos los problemas esos que hablábamos antes ¿no? de la gente que no se habla esto me ha hecho es porque te tomas muy en serio este este lo que me ha dicho ya ha levantado la voz este ya no le hablo ¿no? este me ha hecho esto hasta que no me pida perdón y hay familias rotas y compañeros de trabajo que no se hablan y es un poco porque te estás tomando demasiado en serio ¿no? todas esas voces porque estás creyendo lo que tu falso y tú te está contando y entonces como es falso pero es tú te lo crees porque viene de ti es un poco paranoia pero es verdad es así me encanta el zen porque el zen lo deja súper claro el zen dice lo llama verdadero ser y el falso ser ¿no? entonces ves enseguida y entonces están los dos conviviendo entonces el falso ser como se va evolucionando lo que te obliga a ti es a ir creciendo también porque si no te coge entonces te digo que tiene un punto de personal trainer también ¿no? y es fantástico hoy lo hablábamos con Cristina hace rato hablábamos de eso y en todos los Instagram Happy Life aunque aquí hay mucha locura nos reímos y contamos cosas súper divertidas aquí no entramos un poco en la materia porque porque se trata de eso se trata de que hay mucha gente que piensa que no puede hacer nada contra lo que le está pasando hasta que no le dices es que si puedes hacerlo lo que pasa es que tienes que identificar a los personajes de esta peli los personajes de esta peli eres tú dos veces como dice el tú verdad y el tú mentira entonces el tú mentira es el que lleva tanto tiempo ahí dando, dando, dando y claro como es tú también hay una confusión ahí que no sabes a qué hacer caso ¿cómo se fortalece al tú verdad? meditación alimentación conciencia conciencia todo eso todo eso nos ayuda y nos suma y es muy divertido porque cuando te das cuenta de eso eres capaz y yo le digo a veces que me deje y le hablo y todo me digas claro claro digo ¿para qué vienes con esto ahora? y me dice mi chica ¿con quién habla? digo conmigo claro y con eso ya no te quedas pegado el problema es que si estás pegado ya no lo puedes ver y ahora es verdad que nuestro ego tiene muchas muchas armas ¿no? porque no sabemos qué va a pasar porque tienes que cambiar tu vida porque estás viendo gente que que está muriendo mucha gente no sabes cómo vamos a acabar esto no sabes entonces tiene muchas armas para preocuparte meterte miedo o sea está bien armado ahora te voy a contar te voy a contar un sketch que si pudiera lo haría contigo pero que podríamos hacerlo incluso 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 de tú a tú es uno que va a una tienda a comprar y dice buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué le pongo? y dice póngame usted un poco de miedo se nos está terminando en casa y queríamos un poquito de miedo de miedo potente de miedo a ¿miedo a morir? ¿le queda miedo a morir? si mide a morir ¿mida a lo que va a pasar? sí perfecto ¿qué más lo pongo? ¿tiene usted incertidumbre? es que a mi suegra le encanta la incertidumbre y estábamos pensando que tal y un poquito de miedo al fracaso aquí tenemos lo mejor aquí tenemos lo mejor aquí de incertidumbre tenemos la mejor presencia de la reserva bien 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 está plástico y si le queda un poquito cuarto y mitad de pereza para el niño adolescente que se le está acabando imagínate un sitio que lo podemos hacer ¿sabes? el que compra y el que va a vender ¿qué compras y que vendes? criatura ¿qué compras? ¿por qué compras miedo? la gente compró primero miedo ahora está comprando inquietud luego está comprando guila están comprando un montón de cosas ¿para qué las queden? ¿para qué queréis todo eso? digo yo no sé bueno al final viene es que esto al final te viene tú tampoco haces nada estás viendo todas las noticias estás viendo todo lo que pasa te viene y si no estás entrenado para verlo y separarte un poco te lleva por delante y es normal que te lleve por delante a personas cuando están mal tú no le puedes decir una persona que está muy nerviosa le puedes decir oye no te pongas nerviosa porque se va a poner más nerviosa ojalá pudiera salir de ahí o sea cuando estás en pleno bucle ya no se puede hacer nada sí que puedes hacer acciones yo intento hacer cosas que veo que me dan buena energía hago yoga medito estoy escribiendo mucho porque eso me da como energía ¿sabes? y compensa un poco lo que me va a venir que por supuesto que tiene que venirme cosas malas porque lo que está pasando yo creo que está justificado que te vengan preocupaciones ¿cómo no te van a venir? es que es imposible ¿sabes lo que pasa a mí? que nos está pasando a nosotros que pensamos que vivimos en el en jauja cuando en realidad lo de antes tampoco nos gustaba pero ahora parece que lo de antes hubiera sido jauja y ya estábamos en crisis ya estábamos desesperados efectivamente ya estaba la gente rebotada la gente infeliz gente tal de cual eso por otro lado Dani no sé si compartes es que yo lo llevo diciendo desde que empezó es que hay muchísima gente contemporánea de otros países que esto le ha pasado multiplicado por 10 bombas guerras pandemias de todo y de repente nos lleva aquí es como chicos está bien seamos consecuentes hay cosas que son para preocuparse pero tampoco nos vayamos a volver locos aquí que a la mitad nos ha pillado en casa y con dinero y con internet macho ayer había un artículo que decía coronavirus una enfermedad de ricos porque claro no es lo mismo vivirlo en el mundo occidental como lo estamos viviendo que en la India por ejemplo imagínate imagínate esa gente que no tiene nada exacto entonces se tiene que quedar usted en casa vale y tengo esto en la nevera y tengo para comprar una vez y ahora que hago entonces a mí me decía me decía una chica ahora mismo antes por aquí en México nos están escuchando desde México decía que sus trabajos son absolutamente endebles son trabajos que se buscan la vida como pueden y tienen casi más miedo a no tener para comer a que les venga el virus ¿sabes? en realidad les da mucho más miedo eso también ha entrado hablando de comer ha entrado Robin Food hace un momento por ahí le saludamos le mandamos un beso grande y a toda la gente preciosa que está entrando por aquí nos quedan cinco minutos aproximadamente y lo que hacemos querido amigo es que cuando terminamos nos vamos todos a tu Instagram ¿vale? cuando lo uso mucho va a ser la leche pero para que todo el mundo te siga pero se puede eso se puede no se va a caer eso se cae eso se puede hacer ahí sí no lo sé hacer yo voy a ver ahora cómo lo hago tú cuando llegue como lo chino fondo pasillo tre fondo pasillo tre fondo tre fondo digo porque es una técnica que hacemos bonita y así toda la gente que está conmigo se va a tu tal te sigue a ti también y tiene la posibilidad de conocer más de tu trabajo entonces es un ida y vuelta para despedirlo igual has dicho menudo pirao este tío o sea voy a irme me voy a ir de Instagram hasta mañana una cosa antes de que nos vayamos tengo que decir que cuando has mencionado a Holanda atención Daniel y la cámara se va a Holanda a retiros de silencio ladies and gentlemen retiros de silencio esto es verdad nadie se lo cree da igual que lo digas nadie se lo cree mis amigos te hacen como ah sí 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 ahí no pero es muy gracioso y ahí te das cuenta también lo pirado es que estamos pero yo he ido muchas veces allí y digo no voy a meditar bastante en mi casa para ir como preparado pero cuando llegas allí empiezas a ver la velocidad que va a la cabeza como no puedes hacer otra cosa como estás ocho horas y media ahí meditando de repente ves que dices y te vienen unas cosas que yo digo pero Dios es mío y si no te caza con esto te intenta cazar con otra cosa y si no con otra y te vienen problemas que no tienes todo lo que no tengas resuelto eso te viene por eso es tan incómodo por eso es tan incómodo para mucha gente sabes meditar y yo lo entiendo perfectamente porque dice uy 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? a tomarme saco y allí yo porque no me puedo oír ¿sabes? pero yo a veces a veces que me iría porque además te duele todo fíjate después de ocho horas bueno no meditas las ocho seguidas pero te duele todo el cuerpo ¿no? entonces yo he llegado a sentir que mi cabeza me insulta pero a grito pelado ¡vete de aquí! ¡pirao! ¿qué haces con el esposo? ¡esto es una secta! ¡están locos! y yo veo y yo veo que me me chilla me chilla ¿sabes? y yo estoy ahí estás meditando tranquilo como en tu respiración como viendo lo que pasa y ves que que se ha vuelto algo loco aquí arriba que está que no le mola nada ¿sabes? toda esta historia mira, acaba de entrar acaba de entrar Sonia Pascual que nos saluda hombre, perfecto pues ya cuando nos estamos despediendo Sonia ¿nos despedimos? pero atención todo el mundo Everybody toda la gente todos ustedes y todas ustedes cuando se acabe este Instagram Live nos vamos a los cinco siguientes minutos nos vamos todos al Instagram de Dani de la cámara tiene una foto preciosa de su cartel de la función yo maté al Rey León que esto vamos a contarlo después porque yo he puesto en el cartel cómico que mató al Rey León y hay gente que ha preguntado pero ¿qué ha pasado? claro, que se ha muerto que tal y cual que esto vamos a ver bueno, antes de que se acabe fíjate como estamos Ángel que hay sitios a donde hemos llegado al nivel de sutileza que hay gente que decía tú no puedes llamar yo maté al Rey León gente que vamos a poner una publicidad sabes, en Facebook o tal, no sé qué y me dice no, no se puede poner porque pone la palabra y como usted yo maté al Rey León y yo, pero usted está viendo que es un dibujo animado esta es apología al terrorismo tal y no sé qué o sea, hemos llegado a un punto ¿sabes? mi propia madre ay hijo pero ¿cómo le vas a llamar yo maté al Rey León y yo qué sé yo me cargué pero ¿cómo se dice yo maté? ¿sabes? no se puede decir ahora como cómicos hay que tener un cuidado tremendo ¿sabes? hay que hilar super fino luego vamos a contar luego vamos a contar más cosas antes de que se me acabe el tiempo tengo que darte las gracias por haber estado hoy conmigo de verdad es un regalazo es un placer pero Ángel Ángel, tú que sabes de Instagram ¿quién lleva el tiempo aquí? porque en la tela hay una persona que dice ir cortando que en dos minutos entra el siguiente programa pero aquí ¿quién es el dueño de Instagram? te lo dicen tienes que cortar una hora exacta una hora exacta es lo que te dejamos ya no te dan ya si no no te la vas si no hay que que seguro que está alguien ahí diciendo se van a pasar los minutos que Rielo lo lleva la atención que se puso el minuto que le vamos a cobrar hoy antes de que se me acabe el tiempo dos cosas la primera la plataforma de la Universidad de la Vida Facultad de Feliciología está en marcha vamos a hacer cursos de formación nos gustaría que digas una masterclass amigo porque tienes mucho que contar y que aportar del mundo de la comunicación estás invitado ¿vale hermano? por favor que mejor que mejor que mejor que más locos eso es perfecto